¡Ven de empleados, hijo de puta! ¡Se dan bloqueando, malparida! ¡Malparida! ¿Qué le estás tomando a foto? ¡No le dije que le iban a mover, hijo de puta! ¡No le dije que le iban a mover, hijo de puta! ¡Empreada, por eso sigue pobre! ¡No se va a hacer putacita!